hola qué tal a todos y soy el Chintuino con este nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! y en este caso les traigo el unboxing de este Legendary Duelings vamos a abrirlo que presentan a Yami Yu-Gi y a Yami Bakura para abrirlo no va a ser ningún corte vamos a tratar de abrirlo, bueno si va a ser cortes en un momento regresamos para abrir esta cajita con los sobres ya está la caja liberada de su plastiquito, vamos a abrir la caja, vamos a ver qué contiene vamos a ver qué contiene la caja, qué me sale en estos sobrecitos aquí está, aquí está, aquí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué me sale, qué me sale, ahí está, ahí está la caja y la carta, qué será, a ver, no he visto dos sobrecitos, dos sobres, bien chonchos, ahí están están los dos sobres y la carta promo es, déjame enseñar más adentro ah, el dado es este del Mago, del Darmajiza, del Círculo del Mago ahí está, el dado es muy bonito ese lo voy a quedar en color negro, me voy a quedar, sí y la carta promo es tan 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 la secreta de promo que me salió esta que llama un monstruo normal y que después tiene que atacarlo o algo así bien vamos a ver el primer sobre, déjame acomodo mejor porque estoy muy choco aquí en la mesa de la cama primer sobre de este de mi dadito ahí estamos ya primer sobre, vamos a abrirlo bien vamos a abrirlo ahí está separaremos las foils de las comunes el R1 este, el que se cuso este wey de este, Kiryu una trampa, Revit Paradise verdad esta cosa, no magia a ver esa parla, verdad monstruo de magia y trampa, ahí está, monstruo de magia y trampa este subabancho algo así, monstruo común Onexit número C15 y el Gimmy Puppet Gimmy Puppet Giant Hunter Onexit acá otra el super el primer super con letra roja a ver a ver, subo un déjalo por acá es que no alcanzo a ver con la garota roja se pierde mucho la verdad se pierde mucho el nombre es que ay 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 yo alcanzo a verlo con el pinche ahí está número 74 Gimmy Puppet of Dark otro de los marionetas salió en ultra raro crueta roja otro este Satellite Synchron a ver si me sale el que quiero uno de los que quiero Satellite Synchron este que salió salió común no manches este posición milagrosa círculo de mago ahí está Flash Hero a este si lo quiero este si me dice alegría Jun Converter ya lo tengo ya lo tengo Jun Converter para mi deck Synchron ya lo tengo Jun Converter para mi deck Synchron ya lo quiero ya lo tenía este otros inmortal terrestre este cuate que es un Performapal es el Performapal Celestial Magician igual para el deck péndulo que estoy armando rearmando es bien rearmando el deck péndulo a ver si esta esta que es un de la magia de los esos inmortales terrestres este otro meter otra marioneta esta pura marioneta otra para el deck de marionetas o el que quiere el deck de marionetas esta carta para los héroes next para los héroes el el Devon Kernel la carta As de Bakura bueno después de Necrotemur Oscuro aquí está una de sus cartas As aquí está yo en un momento pensé que estaba evolucionado en Zork pero no 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 este es Kernel ahí están las cartas que salieron los Exits trampas magias y monstruos y estas dos estas tres estas sí para la carpeta y estas dos para mis decks este es el que quería uno es el que yo quería buscaba y es igual para el deck de péndulos que estoy armando estoy apenas juntando todo lo demás del perfumapal bien pasamos al siguiente sobre dos muy buenas estas me las quedo siguiente sobrecito y último sobrecito de este unboxing ahí vamos se abrió el sobre vamos a verlo vamos a ver empezamos con otro de los marionetas trucada la A este que es un do 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 como se llame este otro do do quien sabe que otro para los este mortales terrestres Sangam Foil ahí está un Sangam Foil ese era un Sangam Foil otro círculo el tres esta Dark Spirit of Pashimen se ve chido el arte se ve chingón el arte se ve chingón para ser el gestor común se ve chingón Dark Haling este para los monstruos estos de ay como se llamaban como se llamaban Evil Hero los Evil Hero para la fusión saben que era más de un deck de Evil Hero este el vividor de los inmortal terrestre siguiente carta no estoy viendo una prueba plan la fusión pero la planta es una fusión una fusión vale este es sincron no perdón este Axel Sincron un sincron por acá común este Magister Alchemist es una trampa es común vamos a ver la siguiente Gernia super en letra roja letra negra letra roja o negra el Sangan que sale me salió amarilla creo es amarilla y este es azul no no es roja roja o negra es roja 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 y esta me salió nada más super esta es un dragón Inti otro sincro la araña de los demodales terrestres dark spirit master 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 perdón dark spirit mastery oh mira está está buena se ve chido el arte muy muy oscuro muy acá muy chido se ve para una animación de terror esta que es un perdaplan de nivel chingo mi sete tiene un chingo de nivel por la defensa vale y la última carta pues esta carta de los serbón bueno no me quejo me salieron dos que si necesitaba a que me hubiera gustado que saliera el satélite sincro el satélite el satélite warrior el mago oscuro el ritual pero bueno estas son las cartas que venía en la carpeta así estas esta también o sea la promo está bonita igual voy a la carpeta para venta sangran también estas también todo esto igual será carpeta para vender y bueno eso es todo por hoy si viene otro unboxing un poco más cortito que este ni modos a menos tengo estas dos cartas esta me sirvía muchísimo la buscaba yo para mi index sincron esta para deck péndulo no sé si lo metes de péndulo no lo sé depende si funcione pero bueno nos vemos en el próximo video que estén bien un saludo a todos para ser bonito y el dadito del circo del mago que bonito hasta pronto bye bye